Hola que tal bienvenidos a otro video a Edgar SB y Arturo Magaña hace un tuit diciendo de que él no es culpable, que él no andaba borracho y que lamenta la muerte de sus amigos. Dice que él no andaba tomado, que se declara no culpable, que no andaba tomado. Entonces pero en el video que vimos de Arturo Magaña se mira que andaba bien tomado, que andaba borracho manejando y aquí dice que él no andaba tomado. Cuando él mismo en vídeos ha dicho que él es un bolo, él mismo ha declarado que es un bolo. Vamos a ver este vídeo donde él dice que es un borracho. Ya van a ver. Un alcohólico, pero presente por la patria. Mira, dice que es un alcohólico, pero presente por la patria. Un alcohólico, pero presente por la patria. Dice que él es un alcohólico, pero presente por la patria, dice. Para que vean gente, es que este tipo andaba bien tomado y ahora dice que él no andaba tomado. Este tipo andaba bien borracho y ahora no hay pruebas si él andaba borracho. ¿Por qué? Porque la PNC no le hizo el test, el examen de alcohol y de drogas, no se lo hizo Arturo Magaña. La PNC lo dejó que se fuera para el hospital y ahora no hay pruebas si él andaba borracho. La PNC lo dejó que se fuera para Huachapán y no hay pruebas si él andaba tomado. Y ahora va a quedar libre porque no hay pruebas si andaba tomado porque la PNC no le hizo el test de alcohol. Pero a este tipo lo agarraron, la PNC lo agarró ayer, lo agarraron tomado manejando y miren, lo arrestaron y le hicieron el test de alcohol, pero Arturo Magaña como es diputado, la PNC no le hizo el test de alcohol y ahora va a quedar libre porque no hay pruebas si él andaba tomado o no. Ahora la fiscalía está acusando a la PNC que la PNC no está colaborando con el fiscal porque la PNC no le hizo el test de drogas y de alcohol. Vamos a ver el video del fiscal de las declaraciones que dio. Este es un caso en el cual la institución ha actuado de oficio y con la celeridad pertinente. Lamentablemente nos hemos visto con algunos inconvenientes ya que la PNC no ha hecho todas las diligencias con la celeridad que amerita y nos hemos visto solos como fiscales sin el acompañamiento de ellos para realizar otras. Este es un tema que solo se ha logrado solventar por conversaciones directas que yo he tenido con el director de la institución. Recordemos que la policía está obligada a colaborar en todas las diligencias que le ordena la Fiscalía General y para lo cual estamos verificando qué es lo que ha sucedido. También hemos tenido algunos inconvenientes con el juzgado de paz de Aguachapán en donde le pedimos que se ordene un examen toxicológico al involucrado en el accidente. Esta jueza persona para realizar el mismo, pero a la hora de llevarlo a cabo manifiesta de que no se hará. Esto es algo también que nos imposibilita recuperar la prueba para poder imputar algunos delitos. No obstante lo anterior, nosotros estamos realizando todas las diligencias que como fiscalía nos corresponden y estaríamos presentando la solicitud de antejuicio en el transcurso de la próxima semana. Miren gente, lo declara el fiscal. Dice que la PNC no está colaborando con la Fiscalía porque no le hicieron el examen de Arcol Arturo Magaña. Ni la jueza de Aguachapán no le quiere hacer el examen de Arcol Arturo Magaña. Lo están encubriendo. La PNC por orden de Nayib Bukele está encubriendo a Arturo Magaña. La PNC porque no hicieron lo que tenían que hacer cuando sucedió el accidente. Lo dejaron ir para Aguachapán. El accidente sucedió en San Salvador y este Arturo Magaña se fue para Aguachapán, para el hospital de Aguachapán y no le hicieron el test de Arcol. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele lo ha ordenado. Porque este Arturo Magaña es un defensor de Nayib Bukele. Arturo Magaña es defensor de Bukele y por eso la PNC lo está encubriendo. Por eso la PNC no le hizo el test este, el examen de Arcol y drogas, no se lo hicieron a Arturo Magaña. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele lo ordenó. Pero y ahora no hay pruebas si él andaba tomado, si él andaba borracho. No van a haber pruebas porque no le hicieron el examen de Arcol ni de drogas. Entonces aquí lo que la misma PNC está ayudando, Nayib Bukele, Nayib Bukele dice que la PNC trata a todos por igual, pero no, gente, este Arturo Magaña lo están tratando bien como es diputado y es defensor de Bukele. Entonces Nayib Bukele ha ordenado a la PNC que lo traten bien y que no hayan pruebas para que vaya él a juicio. Miren, para que vean, gente, es que la justicia en El Salvador solo se aplica a los pobres, a los del gobierno y a los de la asamblea, a los diputados, a los ricos, a eso no se les aplica la justicia. Pero a los demás sí, a los demás sí los metieron presos, como a estos, estos dos, estos tipos sí los metieron presos, rápido. No, estos tipos, este es un director del TSE, TSS Noticias, este tipo lo agarraron borracho y también no le hicieron nada. Este tipo amenazó con un, amenazó a otro con una pistola. Este es otro del TSE y lo dejaron libre para que vean, gente, que la justicia en El Salvador solo a los pobres. Y este gobierno hace lo mismo también porque si, si este gobierno fuera diferente, no fuera igual a los mismos de siempre, este gobierno le diera orden a la PNC que actuara, que ayudara al fiscal para llevarlo a juicio a Arturo Magaña. Pero la PNC claramente no está haciendo lo que debería de hacer porque no le hicieron el test de drogas ni de alcohol a Arturo Magaña. Bueno, gente, aquí les dejo este video. ¡Gracias! ¡Gracias!